Pedazo de noticia, pedazo de noticia que se han sacado de la manga hoy la gente de CATL. ¿Por qué? Pues porque la gente de CATL hoy nos han confirmado la barbaridad o las barbaridades que están haciendo con sus baterías. ¿Recordáis que nos presentaron las CTP 3.0 hace aproximadamente una semana y poco? De hecho, dentro de un momento es poner el vídeo para que podáis verlo, parte del vídeo. Pero la noticia clave de hoy no tiene que ver exactamente con el formato, el tamaño, lo que sea. No, es que hoy la gente de CATL ha revelado algo muy secreto y muy importante de estas baterías y de esta configuración de baterías de CATL, que es lo que os voy a enseñar hasta ahora. Sabemos que estas baterías serán rápidas para cargar, pero CATL ha confirmado y de forma oficial, que estos paquetes de baterías pueden cargar del 0 al 80% un paquete de más de 60 kilovatios hora, del 10 al 80, perdón, en 10 minutos, en 10 minutos sin degradación, punto 2 más 1, y estando frías en 10 minutos. Y esta es la imagen que han revelado. Pero, ¿qué dice la segunda parte? Que estas mismas baterías, si ya están calientes, significa que ya han estado, por ejemplo, ya es un cargador, después lo está conduciendo, por lo tanto, ya hay una recirculación de fluidos, tú lo has dicho, el coche acondiciona las baterías para una carga de alta potencia, algo que, por ejemplo, los MG hacen y muchos otros coches hacen. Puedes y se van a poder cargar las baterías de CATL, con el formato Killing o CTP, en 5 minutos, si la batería está suficientemente caliente. Esto nos lo presentaron el pasado 23 de junio, hace una semana y un día, prácticamente. Pero lo que han revelado hoy, es que del 10 al 80% pueden cargar sin degradación, tanto el litio cobalto, como el litio farfosfato, en 5 minutos, si la batería está caliente. Lo cual, sin duda, es una auténtica barbaridad, porque demuestra, CATL, que ya han llegado a ese objetivo de tener un paquete de baterías de carga ultra rápida. Habrá que ver exactamente qué potencia, porque estamos hablando de un paquete de baterías que tiene una capacidad para hacer mil kilómetros y una densidad energética de 255 vatios hora por kilogramos. Un 15% más de densidad energética que las baterías 4680 de Tesla. Y si encima son capaces de recargar a estas tremendas velocidades, es una auténtica barbaridad lo que va a hacer CATL. Y claro, alguien me decía, no, pero Alejandro, esto, esto siempre son promesas, ¿no? ¿Cuándo va a hacer esto de verdad CATL? ¿Cuándo vamos a ver esas baterías? Amigos, estas baterías, estas baterías, que tienen fecha de producción masiva por parte de CATL, que os recuerdo, es el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo. Es, no el principal, pero cada vez tiene más peso en proveer a Tesla de paquetes de baterías, pero también es el proveedor del 90% menos B y D de todos los fabricantes de vehículos eléctricos en China. Va a montar baterías ahora en el grupo Hyundai Kia y monta en todos los chinos. Tiene ya relación con los europeos para montarles y servirles paquetes de baterías. Y sabéis para cuándo tienen prevista la entrada en producción masiva. No sedes limitadas. No algunas unidades como las 40 y 80 de Tesla para modelos concretos de prueba. No, no. Producción masiva. Producción masiva significa que sean capaz de producir más de 100.000 paquetes de baterías al año de arranque. A mediados del año 2023, estas baterías ya se estarán produciendo de forma masiva en China para todos los fabricantes, como por ejemplo podría ser Tesla, que que quieran tenerlos. Amigos, cargar más de 200 kilómetros en 5 minutos. O si el paquete de baterías es más grande, cargar del 10 al 80% entre 5 y 8 minutos es una auténtica barbaridad. Es cierto que falta una pieza importante. No tenemos todavía cargadores de tantísima potencia. Pero claro, estas baterías pueden tragarse cargadores de 500, 600, 700 kilovatios de potencia, sin sufrir degradación, con mayor densidad energética que el juguente de 80, con una capacidad de producir o de generar energía para recorrer más de 1000 kilómetros, a un coste más reducido que las 4680, con menos materiales raros que el resto de baterías convencionales, con una densidad energética superior, lo cual también incrementa la posibilidad de meter más kilovatios en coches pequeños entre los dos ejes del vehículo, y encima cargas ultra rápidas. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Recordáis que CATL nos contó hace no tanto sobre baterías de hidróxido de sodio? Pues sí amigos, CATL ha confirmado hoy que las baterías de iones de sodio, no de iones de litio, iones de sodio, tienen ya fecha de producción masiva. Para que no lo recuerden, estas baterías, tienen unas características muy específicas, y es una batería que funciona muy bien a muy altas temperaturas y que funciona muy bien a muy bajas temperaturas, por lo tanto tiene un abanico de uso muy importante. Y además se pueden montar en paquetes de baterías combinados, por ejemplo, la mitad en baterías de iones de litio y la mitad de iones de sodio, y cada una tienen características distintas. Además las de iones de sodio son mucho más baratas, pero tienen una vida útil mucho más larga. ¿Sabéis cuál es la fecha de entrada en producción masiva de las baterías de iones de sodio por parte de CATL? ¿En combinación con otros modelos o de forma independiente? Pues sí, lo habéis adivinado. No sé si lo habéis dicho, pero lo habéis adivinado. El año 2023 también. Así que en 2023 vamos a tener baterías PTP 3.0, baterías Killing de CATL y baterías mixtas de iones de sodio, lo cual sin duda es una auténtica barbaridad por parte de CATL. Es cierto que las baterías de iones de sodio tienen menos densidad energética, pero están pensadas para o modelos muy baratos, porque son mucho más baratas que el resto de baterías. Reduce incluso el precio de las baterías de litio ferrofosfato. O para casos concretos de mezcla. Voy a fabricar un coche que va para el mercado noruego, donde se pasan 10 de los 12 meses, exagerando un poco, con temperaturas por debajo de 0ºC. Bueno, pues necesito un coche eléctrico que sufra poco con las temperaturas extremas de frío. Entonces, aquí tienes un coche con baterías de CATL con iones de sodio y que te permite cargar a altas potencias, a pesar de que el coche esté a menos 20 grados, sin que sufra degradación. Y también un coche que te permita trabajar en Cádiz, por decir algo, con cargas a alta potencia, sin que sufra los excesos del calor. Y en una misma batería tienes esa parte de la batería, por decir algún 30 por ciento, de iones de sodio, que te dan menos rendimiento, que te dan menos potencia, pero que tienen una vida útil más larga, tiene una capacidad de carga mejor y un 70 por ciento, para completar al 100 por cien, de iones de litio, que cargan a otras potencias, que tiene otras características, pero que sabes que te pueden dar las de iones de litio la parte más deportiva del coche. Quiero pedirle mucha potencia y que me dé potencia. Lo hablamos con el otro día en el vídeo de la análisis de las baterías de Munro para baterías de Tesla, de Tesla Model S Plaid y la durabilidad y la carga en cualquier situación extrema de las baterías de iones de sodio. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que está haciendo CATL y yo en un único día y viernes, y para arrancar julio, nos han puesto delante los morros, dos avances súper importantes de producción masiva de baterías, de iones de litio, de iones de sodio, y que sin duda me parece más que impresionante.